Buenas noches, les saluda Cindy Regidor, gracias por sintonizarnos a través de este canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 349 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias y la prensa que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos que se llevan a cabo contra los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. A medida que concluyen los juicios de los presos políticos que se encuentran en el chipote, sus familiares, defensores de derechos humanos y también la comunidad internacional insisten en rechazar los procesos colmados de irregularidades y las sentencias de culpabilidad de la justicia plegada al régimen de Daniel Ortega. También reiteran la demanda de la libertad inmediata e incondicional de todos los prisioneros de conciencia. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con Javier Niño, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior en San José, Costa Rica, y le preguntó sobre este tema y sobre la crisis nicaragüense. Les presentaremos sus declaraciones. La semana pasada se registraron dos femicidios en Nicaragua, cuyas víctimas fueron encontradas con pocas horas de diferencia, una en Estelí y otra en el Caribe Norte. Entrevistaremos a la socióloga y feminista María Teresa Blandón sobre estos casos, sobre la violencia machista, los reclamos de justicia ante estos asesinatos y la reacción de la sociedad nicaragüense en el actual contexto sociopolítico nicaragüense. En Nicas Migrantes, en el mes de la mujer, tendremos la historia de un grupo de mujeres binacionales nicaragüenses costarricenses que viven en Upala, en el cantón de Alajuela, que colinda con Nicaragua, y que crearon una asociación y emprendieron un negocio bajo la marca cacao tica, dedicada a la producción del cacao y productos derivados de esta fruta. También conoceremos la historia de un grupo de teatro en Costa Rica, conformado por migrantes nicaragüenses y venezolanos, dedicado a contar la experiencia de sus integrantes a través del arte. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de P.X. Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, llegó a Nicaragua para inaugurar la sede del BESI en Managua junto al presidente Daniel Ortega, a pesar de las críticas contra el Banco Regional de financiar al régimen aún en su peor crisis de legitimidad internacional. Mossi, de origen hondureño, sostuvo un encuentro televisado con Ortega y Murillo la noche de este 15 de marzo, para discutir el futuro de las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y el BESI. Durante el encuentro, Ortega aseguró que abrir esta oficina del banco en Managua es un ejemplo de la integración centroamericana para la lucha contra la pobreza y la lucha por la paz. En respuesta, el presidente ejecutivo del BESI ratificó la disposición de la entidad de continuar proveyendo fondos a Ortega y elogió la gestión del dictador. Y hoy concluimos lo que iniciamos hace dos años, señor gobernador, que fue poner la primera piedra de ese edificio que cimenta esa relación estrecha que tiene el BESI con Nicaragua. El BESI va a hacer siempre todo lo posible por atender las demandas de sus países. Nunca vamos a dejar que un país no tenga financiamiento para satisfacer las necesidades que el país identifique. La inauguración del edificio de seis pisos y con un costo total de 16.5 millones de dólares fue cancelada en diciembre pasado por una decisión mayoritaria de los países miembros con la excepción de Honduras y Nicaragua. La decisión de no inaugurar la sede también contaba con el respaldo de todos los socios extrarregionales del BESI. Este banco regional ha sido la principal fuente de recursos para la dictadura de Ortega y Murillo, a quienes han aprobado préstamos por casi 2.300 millones de dólares entre enero de 2017 y junio de 2021, a lo que se le añaden los 24 millones de dólares aprobados para comprar vacunas contra la COVID-19. Defensores de derechos humanos denunciaron que los jueces afines al orteguismo se niegan a especificar el sistema penitenciario donde los redos de conciencia que ya han sido declarados culpables cumplirán sus condenas, dejándolos en un limbo carcelario e impidiendo que sus abogados defensores puedan solicitar ciertos beneficios y derechos carcelarios para los prisioneros políticos. La decisión de los jueces viola el artículo 145 del Código Procesal Penal, que establece que los jueces deben especificar de manera provisional en las penas o medidas de seguridad, la fecha en la que la condena finaliza y el centro penitenciario al que será remitida la persona declarada culpable. En total, 21 reos de conciencia, con sentencias de entre 8 a 13 años de cárcel, permanecen en el chipote. Nueve se encuentran bajo régimen de casa por cárcel y los demás fueron recluidos en los diferentes penales del país. Este 15 de marzo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, alertó a través de su cuenta de Twitter sobre el grave estado de salud del preso político Víctor Hugo Tinoco. El CENID publicó un audio de Cristian Tinoco, hija del reo de conciencia, en el que explica que la vida de su padre corre peligro debido a que éste presenta glóbulos blancos muy bajos y está expuesto a infecciones, además de padecer de hipertensión y trastornos de ritmo cardíaco. Sus familiares también denunciaron que Tinoco no ha recibido la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Víctor Hugo Tinoco, de 69 años, se encuentra detenido en la cárcel de El Chipote desde el 13 de junio del año pasado, en condiciones de tortura. El pasado 21 de febrero fue sentenciado a 13 años de prisión por el supuesto delito de conspiración. La reciente elección del nuevo consejo político de la plataforma opositora Unidad Nacional Azul y Blanco ha causado reclamos e infugnaciones de parte de varios miembros y ahora exintegrantes. La Unión Nicaragüense de Autoconvocados, una organización a la que pertenece el ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, oficializó su retiro de la UNAP el pasado 11 de marzo, a través de una carta dirigida a la Asamblea Ciudadana de la UNAP, en la que exponen que la burocracia y la pérdida de la confianza son los principales motivos de su salida, dejando vacante dos escaños que dos miembros de la UNA habían obtenido en la elección del Consejo Político de la UNAP, realizada los días 5 y 6 de marzo. Simultáneo a la renuncia de la UNA, la delegación departamental de la UNAP en Ginoteca se retiró de la organización, argumentando falta de transparencia en la elección del Consejo Político y dejando vacante un escaño que habían obtenido dentro del Consejo Político. Ante las renuncias y señalamientos, la Asamblea Ciudadana de la UNAP volvió a sesionar este martes 15 de marzo, con el fin de ratificar al Consejo Político. En nuestro canal de YouTube te recomendamos ver el más reciente episodio de La Última Mirada News, con Juan Carlos Zampié, titulado Adiós Valdemar y el silencio de Murillo. Esas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Este lunes, después de las condenas a los presos políticos en la cárcel de El Chipote, la Unión Europea demandó la libertad de todos los presos políticos en Nicaragua y la anulación de los juicios. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó en San José, Costa Rica, con Javier Niño, el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, el servicio diplomático de la Unión Europea que dirige el alto comisionado Josep Borrell. Y esto fue lo que nos dijo sobre la crisis del régimen de Daniel Ortega. Este lunes, la Unión Europea se pronunció demandando la anulación de los juicios en la cárcel y las condenas contra los presos políticos para que obtengan su libertad incondicional. ¿Qué impacto puede tener una declaración política como esta en un régimen autoritario como el de Ortega? Ojalá, ojalá que tuviera un efecto inmediato y significativo en el sentido de que el régimen repensara este tipo de decisiones, este tipo de actitudes que atentan desde nuestro punto de vista a los valores más intrínsecos de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Es verdad que desgraciadamente hay pocos motivos para ser optimista porque lo que hemos visto últimamente es más bien un agravamiento, un deterioro de la situación. Pero este tipo de comunicados nos permiten alcanzar un doble objetivo, como Unión Europea el primero, persistir en un mensaje que hemos enviado de manera sistemática estos últimos años de denuncia de la situación actual en Nicaragua, de preocupación extrema por lo que está ocurriendo en estos campos de los principios de respeto, los principios democráticos, los derechos fundamentales, las libertades básicas y segundo también directa o indirectamente enviar un mensaje de solidaridad a todos aquellos, a todas aquellas que luchan en condiciones tremendamente difíciles, que pagan muchas veces con sus vidas, esa lucha por devolver la democracia a Nicaragua. Y esos dos objetivos yo creo que ya se han cumplido, ojalá el tercero se pueda cumplir pronto. Ahora, ante una situación extrema como la que usted está describiendo, ¿se contemplan otro tipo de formas de presión que puedan tener algún impacto en la suspensión del Estado policial en Nicaragua o en la recuperación de las libertades? Sí, por supuesto que las contemplamos y las hemos contemplado en el pasado, en este momento ya con la segunda ronda de sanciones que se ha adoptado estos últimos meses, hay 21 personas vinculadas al régimen, incluso cercanos al entorno familiar del presidente Ortega que han sido sancionados y tres entidades. Y por supuesto, en función de la evolución de los hechos, pues es otra pista que podríamos explorar. Pero todo forma parte incluso de una estrategia, sobre todo de hacer valer principios y una estrategia también concertada con buena parte de la comunidad internacional de denuncia de los excesos del régimen, de petición, de cambio, de cambio urgente y esa presión esperamos que al final pueda tener un efecto en el régimen del presidente Ortega. ¿Cómo ve la Unión Europea la iniciativa que promueve Michel Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para crear un mecanismo especial, permanente, sobre la crisis de Nicaragua y la crisis de Derechos Humanos? Pues mire, es una propuesta reciente que estemos analizando, pero insisto, todo lo que sea someter al régimen del presidente Ortega a sistemas de escrutinio internacional y sobre todo en entidades de tanto prestigio y lideradas por una persona como la presidente Bachelet, pues es una propuesta que estudiaremos con muchísima atención. Ya digo, esto tiene que ser una estrategia concertada a nivel internacional, por supuesto con socios con los que llevamos trabajando muchos años, pero a todos los niveles, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de cualquier otro tipo de órganos como la OEA en los que se puedan analizar este tipo de situaciones y también a nivel regional. También queremos dialogar y hablar con actores de América Central, del Caribe y de Sudamérica para ver cómo todos a través de un llamado común y un llamado conjunto a la sensatez, a la cordura y contra la injusticia, pues se puede hacer o se puede convencer al régimen de que tiene que cambiar de actitud y tiene que cambiar de políticas. En los últimos días, Daniel Ortega prácticamente ha colocado en un punto muerto las relaciones diplomáticas con España y además expulsó al anuncio apostólico del Vaticano del país. ¿Cómo incide este cierre de los espacios diplomáticos en la evolución de esta crisis? Pues es un elemento más de desesperanza. Yo sí que quería incidir en este tema que es importantísimo. La Unión Europea como actor internacional tiene una serie de principios básicos, uno de los cuales es siempre estar abierta al diálogo y siempre estar abierta a las negociaciones y a todo lo que sea un proceso de intercambio de opiniones. Y constatamos con una tremenda frustración que estos espacios se nos cierran en Nicaragua. Somos capaces de hablar con regímenes muy difíciles con los que no tenemos ningún tipo de connivencia ideológica, pero insisto, en prácticamente todos los países del mundo somos capaces de encontrar espacios de diálogo, espacios de concertación. Desgraciadamente no es el caso de Nicaragua y yo creo la Unión Europea crey firmemente que esa actitud de aislarse, esa actitud de hacer al diálogo es una actitud evidentemente errónea y que nunca puede conducir a la mejora del bienestar de Nicaragua y ojalá, ojalá haya un cambio de actitud en el régimen del presidente Ortega, pero insisto, hasta ahora lo que podemos constatar es con una grandísima frustración una negativa total a un diálogo, un diálogo sincero, un diálogo que puede ser respetuoso, aunque hagamos valer nuestros principios, pero un diálogo sincero de encontrar juntos una salida a esta situación tan dramática. En este momento Europa y el mundo entero está enfocado en la invasión rusa en Ucrania, con la cual está alineada el régimen de Ortega. ¿Puede esto desviar la atención sobre la crisis de Nicaragua? Evidentemente la invasión rusa, que es un acto, una agresión brutal a un país independiente, es un tema que va a ser prioritario en la Unión Europea por muchísimas razones, por razones humanitarias, por razones políticas, por razones de seguridad, pero en ningún caso nos debe esto llevar a dejar de prestar atención a situaciones dramáticas que se producen en otros países. Y yo creo, insisto, el tema de Nicaragua es un tema que reúne un consenso absoluto a nivel de los 27 Estados miembros, en el sentido del que hablaba antes, de persistir en nuestros tres mensajes fundamentales, que es la liberación inmediata de todos los presos políticos, el retorno a Nicaragua de todas las organizaciones que trabajan en el campo de los derechos humanos y, en tercer lugar, insisto, ese animar al régimen a que dialogue, a que reforme. Y esos mensajes van a seguir siendo los mismos y no van a ser afectados de ninguna manera por lo que está pasando en Ucrania. Ahora, las sanciones económicas, políticas, financieras que la Unión Europea y la comunidad internacional está imponiendo sobre el régimen de Putin y los oligarcas rusos, ¿puede tener eso alguna repercusión en los aliados de Putin en América Latina, como el caso de Nicaragua? Nosotros lo que queremos creer es que países como Nicaragua u otros países que en las recientes votaciones se han abstenido en contra de, se han abstenido en cuanto se propuso la resolución, se den cuenta, se den cuenta de la situación y a lo que nos debe a esta situación y me explico. Vuelvo a decir una vez más, lo que estamos viendo es una agresión brutal de un país a otro país soberano, una inversión militar y física y lo que lo que esperamos creer es que países como Nicaragua tengan una mínima decencia en respetar principios básicos del derecho internacional, como es el derecho a la integridad física de los países independientes, países soberanos y ojalá que esa abstención de Nicaragua en Naciones Unidas abra la puerta a una evaluación negativa, mucho más negativa a la que se ha producido, de lo que ha sido la invasión rusa. Ojalá, porque creo que no es de recibo que ningún país que se diga respetuoso el derecho internacional pueda en ninguna manera ser cómplice o incluso, insisto, no condenar explícitamente este acto tan brutal. Es lo que dice Javier Niño, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. Seguimos con la entrevista a la socióloga María Teresa Blandón acerca de los femicidios en Nicaragua. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. Los dos más recientes femicidios ocurridos en Nicaragua han consternado a la población que demanda justicia para las víctimas de estos violentos asesinatos ocurridos en Estelí y en la región autónoma del Caribe Norte. Conversamos con la socióloga y feminista, fundadora y directora del programa feminista La Corriente acerca de estos casos, las cifras de crímenes de odio contra las mujeres en el país en el actual contexto sociopolítico y las reacciones de la sociedad. Y esto fue lo que que nos dijo María Teresa Blandón. La semana pasada una joven de 17 años fue asesinada en Estelí y otra joven de 24 de la comunidad Miskito en el Caribe Norte fue hallada cerca del río Coco con señales de estrangulamiento. ¿Cómo califica usted estas muertes? Bueno, son son crímenes muy, muy brutales porque, digamos, tienen mucha hazaña. Expresan, digamos, una carga de desprecio hacia la vida y hacia los cuerpos de las mujeres. Es decir, no son arrebatos. Estos asesinatos que en la ley están tipificados como femicidios, o por lo menos en la primera versión de la ley. En realidad llevan de por medio una carga de misoginia muy grande. Por eso es que son tipificados precisamente o deberían de ser tipificados como femicidios. La Organización Católica por el Derecho a Decidir contabiliza en Nicaragua hasta la fecha 10 femicidios en total. Y vemos que estos dos ocurrieron con muy pocas horas de diferencia entre sí. ¿Existe alguna causa que aumente la cantidad o la hazaña con que las mujeres son asesinadas por razones de género? En realidad son muchas causas, creo yo. El problema con la violencia machista en general y los femicidios como la forma extrema de esa violencia no tiene una sola causa, ni es un problema coyuntural. De acuerdo a los reportes que lleva Católica por el Derecho a Decidir, pero también la Red de Mujeres contra la Violencia, a partir del 2015 ha habido una escalada en los femicidios. Es decir, pasamos de ser uno de los países con las tasas más bajas de femicidios en Centroamérica a competir con algunos de estos países dramáticamente. De tal manera que no solo son los 10 femicidios que han ocurrido en los primeros dos meses y semana en lo que va del año, sino que el año pasado cerramos el año con una cifra terrible de 71 femicidios cometidos con víctimas fatales, más una cantidad de casi 250 intentos de femicidios. Es decir, lo que estamos viendo es que cada vez hay más hombres que planifican y que ejecutan estos crímenes contra las mujeres. El patrón básicamente es el mismo, no son arrebatos, estos hombres planifican estos asesinatos, vigilan a la víctima, las acechan como pasó por ejemplo con Alicia al comienzo de año. Es decir, ese hombre fue a la casa de esta mujer después de haberla llamado doscientas y tantas veces en el transcurso de un día, la esperó, digamos, a que ella llegara para cometer el asesinato. Y el patrón es ese, el patrón es que los hombres que están asesinando a las mujeres, antes las han asediado, antes las han amenazado, de hecho les han dicho te voy a matar y lo han hecho en público, lo que de alguna manera te hace ver que, digamos, hay una acción deliberada que denota un poder absoluto sobre la vida de estas mujeres. Entonces, por eso es que no, nosotras no aceptamos, por ejemplo, que la policía diga, la mató porque tuvieron una discordia de pareja. No, nadie mata a su pareja por haber tenido una controversia, una discusión, una tensión. Estos asesinatos son planificados y expresan lo que estos hombres han aprendido, que ellos son los dueños de la vida y de la muerte de las mujeres, en particular de las mujeres con quien tienen vínculos familiares, vínculos afectivos o de pareja, como ha sido el patrón. E incluso de ex, pues, porque efectivamente hay hombres que están matando mujeres cuando éstas deciden terminar la relación justo porque son relaciones abusivas y violentas. María Teresa, al ver las reacciones en redes sociales sobre estos dos hechos recientes, vemos que hay quienes se molestan cuando se afirma que las víctimas fueron asesinadas a causa del machismo. ¿Por qué esa reacción? ¿En qué se diferencian estas muertes de homicidios de otro tipo? Sí, empecemos por lo último. Digamos, en el 2012 se aprobó una ley específica para tipificar los delitos que se cometen contra las mujeres y las niñas. Es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la ley 779. Esta ley era clara cuando, antes de su reforma, para definir cómo se debe de entender el femicidio y lo que la ley establece, la versión original de la ley es que se comete femicidio dentro o fuera del hogar, de la casa, de la familia, cuando las razones de este asesinato son las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Esa es la definición, no solo de esa primera versión de la ley en Nicaragua, sino en todos los países donde está tipificado el delito de femicidio o feminicidio, como se llama en otros países. O sea, lo que está explicando la ley es que no son homicidios fortuitos. O sea, no es que la mató porque tuvieron una pelea por una vaca, no es que tuvieron una riña callejera, no es que estaba mediado por el alcohol y entonces borracho o no supo. Es decir, es porque esos hombres que han matado a esas mujeres son hombres que deliberadamente se consideran dueños de la vida de esas mujeres o consideran que ellos pueden someter a las mujeres por la fuerza. Y entonces tienen un patrón de violencia hacia esas mujeres. Es decir, ya las habían acosado, ya las habían amenazado, ya las habían perseguido, ya las habían golpeado y hacen lo que yo llamo la condena final. Es decir, la asesino porque ya su vida me parece despreciable porque ya no no creo que su vida tenga sentido o valga la pena o sea importante y sobre todas las cosas porque el feminicida considera que tiene razones para eliminar a esa mujer, para quitarle la vida a esa mujer. Entonces, por eso es que se tipifica el feminicidio. No, no es un homicidio común y por eso es que se planteó la pena máxima del código que eran los 25 años. Es decir, nadie nunca había hablado a propósito de cadena perpetua, apoyo de cárcel de por vida. La pena máxima para un feminicida eran los 25 años. Así quedó definido en su momento. Luego, la otra pregunta realmente creo que es una pregunta importantísima. ¿Por qué se molestan tanto hombres cuando se dice que detrás de esos crímenes está la violencia machista? Yo creo que es que se sienten interpelados porque evidentemente nadie, ningún hombre quiere verse reflejado en ese nivel de violencia desmedida, de crueldad, digamos, en niveles extremos. Nadie quiere sentirse un mal hombre. Entonces, toman distancia, dicen, no, yo soy machista, reconozco que soy machista. Hay un reconocimiento implícito, pero no soy un asesino. Entonces, claro, y es verdad, o sea, no todos los hombres que son machistas van a llegar a asesinar a una mujer, pero es cierto que todos los hombres que, digamos, reproducen ideas y prácticas machistas, de alguna manera, aunque no sean conscientes de eso, están colaborando con la violencia. Es decir, la violencia es un continuum, es una línea ininterrumpida. Entonces, si permanentemente yo voy a estar hablando mal de las mujeres, culpando a las mujeres, descalificando a las mujeres, estoy autorizando de alguna manera a los hombres más violentos a que cometan este tipo de delitos. Pero ponérselo en perspectiva, por supuesto que es muy incómodo, es muy vergonzoso, es muy molesto. Entonces, muchos optan por o tratar de ocultar las causas y se salen por la tangente. Dicen, no, eso no es por el machismo, es porque está loco o es porque es un enfermo o es porque, digamos, tiene un trauma o es porque se le metió el diablo, como suelen decir con muchísima frecuencia algunos líderes religiosos y sus seguidores. En el contexto particular de Nicaragua, ¿guardan alguna relación estos femicidios con la actual situación política en el país, en que hay impunidad para ejercer la violencia desde el Estado? Mire, siempre, siempre, en los países donde hay menos democracia, hay más violencia contra las mujeres. Es decir, hay una relación directa entre Estados omisos y gobierno autoritario y la violencia en general y la violencia machista en particular. Porque esos gobiernos autoritarios, pues, abren también no solo discursos polarizantes, sino también porque amplían las brechas de discriminación, de desigualdad entre hombres y mujeres. Pero también porque esos gobiernos suelen tener sistemas judiciales muy débiles. Por eso es que usted va a encontrar que en Centroamérica, lamentablemente, la mayoría de los países están dentro de los que, digamos, tienen las más altas tasas de femicidio en la región y de otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, encontramos las más altas tasas de femicidio en América Latina y el Caribe. Y no es coincidencia que en estos países hayan gobiernos autoritarios y hayan, bueno, en algunos casos hay cambios, pues, pero que han habido gobiernos autoritarios y que tienen poderes judiciales muy débiles, ¿no? Muy débiles en términos de independencia y muy débiles también en términos de imparcialidad y de actuación de acuerdo a lo que dice el marco legal que se ha aprobado en esos mismos países. Nicaragua no es la excepción. Yo decía que desde el 2015 hay una tendencia peligrosa al incremento de los femicidios, pero a eso también tenemos que sumarle, digamos, problemas gravísimos como el de la violencia física, psicológica, como el de el de la el abuso sexual y la violación. Ahora mismo están en la última semana tres adolescentes desaparecidas. Esto en los últimos años se ha convertido en una constante. Y esto lo que nos dice es que el Estado no está cumpliendo, digamos, con el papel de la prevención y de la protección y que eso hace que las mujeres, las adolescentes, las niñas estén en un estado de de mucha vulnerabilidad, de mucha desprotección frente a la violencia. Ante otro tipo de crímenes vemos que la sociedad exige justicia y demanda soluciones. Ante los femicidios vemos que hay una indignación, ciertamente, pero ¿qué pasa? Porque hay también quienes consideran que los hechos son casuales, como usted ya lo decía antes, o inclusive culpan a las víctimas. Eso tiene que ver con que la violencia machista no sería tan persistente y tan grave si no hubiese tanta tolerancia social. O sea, por un lado tenemos un estado omiso y por el otro lado tenemos una sociedad muy tolerante frente a la violencia. El tema, por ejemplo, de que o bien las cifras, que no quieran leer lo que nos dicen los datos, es elocuente. O sea, no quiere darse cuenta de esta sociedad, o no lo suficientemente, de la gravedad del problema. Quiere acallarlo, quiere que no se denombre el problema de la violencia con nombre propio. Es decir, no quieren que se diga que las víctimas son las mujeres, son las niñas, son las adolescentes, son los niños, son los cuerpos disidentes, y que los perpetradores, en la mayoría de los casos, son hombres. Hombres que están dentro de la familia, que están fuera de la familia, que están en la escuela, que están en el trabajo, que están en todos lados. Entonces, esta resistencia que tiene la sociedad a reconocer la causa del problema, es también causa de más violencia. Si no nos hacemos cargo de entender qué es lo que está pasando, no, entonces no vamos a poder movilizar y transformar las conciencias para poder prevenir esa violencia. Entonces, claro, nosotras les decimos, pero miren, que aún las cifras oficiales que son incompletas, dicen claramente, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal, que del total de peritajes que hacen cada año por violencia, la mayor parte son niñas y adolescentes, y que los delitos son, en muchísimos casos, delitos de orden sexual, y que los perpetradores, en la inmensa mayoría de los casos, son hombres. Ahí están los datos, ahí están las denuncias, pero hay como una inercia, y hay como una actitud defensiva que no impide llegar al fondo del problema. El primer paso sería reconocerlo, como usted dice, pero ¿qué más podemos hacer como sociedad para evitar estas muertes? Bueno, yo creo que es un problema complejo, porque hay tareas que le corresponden al Estado, hay tareas que le corresponden a la sociedad civil, hay responsabilidades de los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, por un lado, tenemos que reclamarle al Estado que cumpla con su función, y su función no es solo recoger cuerpo mutilado y luego hacer juicio y condenar a los femicidas, eso hay que hacerlo, pero eso no es el papel del Estado. El papel del Estado es educar para la igualdad, para la no discriminación. El papel del Estado es aplicar leyes, es decir, tener un marco jurídico eficiente y un, digamos, una institucionalidad que cumpla con esa normativa legal. El papel del Estado es proteger a las víctimas y el papel del Estado es impedir que haya impunidad, es decir, los agresores tienen que pagar por un delito que están cometiendo contra las mujeres y, por ende, contra la sociedad. Entonces, emplazar al Estado, reclamarle al Estado que cumpla con los compromisos que ha suscrito a nivel internacional, pero también con lo que dice la Constitución, ¿verdad? Este es importante. Luego está el tema de qué estamos haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Por ahora somos las organizaciones feministas las que hemos mantenido el dedo en la llaga para alertar sobre esta situación de violencia. Pero eso es una responsabilidad de todas las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a la iglesia. Fíjese que hasta ahora no están asumiendo un rol beligerante para prevenir la violencia y nosotras lo hemos dicho insistentemente, ¿no? Que por el contrario a veces hay discursos religiosos que son, digamos, también de encubrimiento y esto hay que revisarlo. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme para abordar esto en sus agendas, pero no como un hecho, digamos, como una intención aislada. El abordaje de la violencia en todas sus expresiones debería de ser parte de una agenda cotidiana en los medios. Y luego los ciudadanos de a pie, es decir, tenemos que reconocer que el silencio, que la omisión, que el encubrimiento o que la acusación hacia la víctima es una forma de reproducir la violencia. Entonces, los hombres y mujeres de a pie, pues tenemos que cambiar esta manera de abortar la violencia y tenemos que convertirnos en, digamos, agentes de una nueva formación, de una nueva forma de convivencia. Esto puede ser doloroso porque de repente en la familia hay un agresor, pero como ya se ha demostrado, el silencio, el encubrimiento es el caldo de cultivo para que los agresores sigan dañando a sus víctimas. Usted hablaba del rol estatal. El actual gobierno anunció con bombos y platillos que iba a reabrir las comisarías de la mujer. Lo ha hecho, pero las organizaciones han señalado que siguen siendo inoperantes. ¿Por qué no funcionan o no cumplen en su totalidad con el rol que deberían tener? Bueno, porque el tema es que las comisarías de la mujer, cuando se crearon, eran parte de una, de un entramado institucional. No era solo la policía. La policía era como la puerta de entrada, pero esa policía tenía que tener vínculos muy organizados, muy estables con la fiscalía, con el Ministerio Público, con el Instituto de Medicina Legal y también con el Poder Judicial, con los juzgados especiales de violencia. De tal manera que los procesos de denuncia, de investigación, de atención a la víctima y de sanción a los agresores se hiciesen de la manera más eficiente, más rápida posible, ¿no? Y asegurando que las víctimas tuviesen acceso a la justicia. Esa red, ese mecanismo, ese entramado institucional desapareció y luego, bueno, se fueron cerrando las comisarías y luego se reabrieron algunas, pero ya, como bien señalan las mujeres que van a interponer denuncias, muchas de ellas, si no la mayoría, no tienen condiciones para realizar su trabajo, no tienen oficiales capacitados para atender a la víctima, no cuentan con los recursos técnicos, técnicos, materiales para llevar a cabo en tiempo y forma el proceso de investigación y ya no existe una ruta institucional que se active para atender a la víctima. Entonces, en realidad, en realidad podríamos decir que lo que, el problema de fondo es que los pocos avances que habíamos alcanzado para que el Estado cumpliera con su papel ya no existen más. Y así como está planteada ahora, efectivamente no son una solución. Tendríamos que empezar de nuevo y volver a diseñar una estrategia que articule el papel de las distintas instituciones del Estado que intervienen en el abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas. En este mes de marzo se llevan a cabo manifestaciones para demandar justicia para las víctimas de femicidios, para repudiar esa desigualdad de género que existe en todo el mundo, pero a la vez también vemos que hay una parte de la sociedad que estigmatiza esas marchas y a sus participantes, que se quejan de que si hay pintas en las paredes o que si se destruyen objetos. ¿Por qué es ese el foco en muchos casos? Bueno, yo creo que primero hay, bueno, hay un prejuicio, hay una idea extendida de que las mujeres no tendríamos que protestar frente a la desigualdad y frente a la violencia. Es decir, la sociedad por mucho tiempo estuvo acostumbrada a nuestro silencio. Las mujeres que fueron víctimas de abuso sexual no dijeron nada y cargaron con ese trauma toda su vida. Las mujeres que sufren violencia psicológica, física por parte de sus parejas o de algún miembro de la familia no dicen nada porque, bueno, les han dicho que los trapos sucios se lavan en casa. Las mujeres que sufren acoso laboral, sexual, de tipo sexual, suelen callarse porque se supone que la vergüenza recaería sobre ellas. En fin, hay una instalado en estas sociedades la cultura del silencio para las víctimas y eso ha beneficiado mucho a los agresores. Pero como en las últimas décadas el movimiento feminista en el mundo entero, también en América Latina, que ha ido creciendo aceleradamente, ahora ve emerger a una generación de jóvenes feministas que no están dispuestas a callarse, que no pretenden seguir alimentando un pacto de silencio porque entienden claramente que eso es un factor que reproduce la violencia machista. Estas mujeres jóvenes dijeron, basta ya de silencio, no nos vamos a callar, vamos a denunciar a todos los agresores, sea quien sea, estén donde estén. Y no vamos a seguir teniendo buenos modales, pongo esto entre comillas, para exigirle al Estado que haga lo que le corresponde. Entonces, claro, estos gestos, como los de pintar monumentos, pintar paredes, o sacar canciones como la de Tesis, diciéndole a los detentadores del poder ustedes son agresores porque son cómplices, porque no hacen nada, porque incluso justifican la violencia, pues claro que molesta. A los poderes, digamos, legales, a los poderes políticos formalizados, juramentados, digamos, pero también a los poderes fácticos. Entonces, invierten la realidad y dicen, bueno, estas feministas están peor que los machistas porque salen a la calle y tienen gestos muy agresivos. Claro, porque hay ahí un desconcierto, porque estaban acostumbrados a que no habláramos, no dijéramos, o que los reclamos fuesen hechos, digamos, de manera muy suave, de manera muy, digamos, apaciguada, casi como pidiendo un favor. Pues ya eso pasó y estas sociedades tienen que acostumbrarse a que ahora hay un feminismo joven que está, tal como dicen las pancartas, están hartas de tanta violencia, de tanta discriminación y de tanto silencio cómplice con esa violencia. Y que entonces, como dicen las consignas de algunas, si hay que quemarlo todo, vamos a quemarlo todo en defensa de la vida y de la integridad de nuestras hermanas. Son gestos de indignación que en realidad deberíamos de entenderlo porque son décadas exigiendo cambio a las sociedades y a los estados. En Nicas Migrantes les presentamos la historia de Amecup, una asociación de mujeres nicas costarricenses de la ciudad fronteriza de Upala que emprendieron en la producción y venta de productos de cacao bajo la marca Cacaotica. Katarín Estrada viajó a la zona y nos cuenta su historia. Yo soñaba un día tener un proyecto de cacao. A sus 74 años, Vicenta González es una de las mujeres referentes en Upala, la ciudad fronteriza ubicada al norte de la provincia de Alajuela, en Costa Rica, y que limita con Nicaragua. Vicenta es originaria de Rivas, migró a Upala hace más de 50 años y desde entonces se asentó en la comunidad de Villahermosa. Y es en esta zona donde le dio forma a Amecup, la asociación de mujeres de las comunidades de Upala. Conformada por nicaragüenses y costarricenses que trabajan en la producción de cacao. Las mujeres han venido porque quieren aprender. Aprender a sobrevivir la pobreza de la comunidad. Aquí no hay trabajo. Además de ser una fuente de ingreso, la asociación es un espacio de intercambio de ideas y conocimientos entre las mujeres que juntas han emprendido y han dado vida a la marca de Cacaotica, nombre que hace referencia a Costa Rica, el país donde residen. Ya hacía tiempo yo quería como que las mujeres aprendiéramos a hacer algo y yo no sabía hacer nada de cacao. El pinolillo, más que nada. Pero había otras compañeras que decían, no, yo, mi abuelita hacía conflito de cacao. Hagamos y comenzamos así. Dara es una de las integrantes más nuevas, pero se siente comprometida e involucrada de la misma manera que las pioneras. Dejó su trabajo de oficina y ahora su aporte es fundamental en la asociación. La asociación está conformada por 10 socias. Sin embargo, las que trabajan en lo que es el cuido de la plantación y en producción, somos seis en total. ¿Por qué somos menos? Porque somos las que conocen, por ejemplo, en la plantación trabajan dos, tres, que son las que reconocen las enfermedades en las mazorcas o en el árbol, las que saben cómo podar. Las otras nos encargamos, por ejemplo, a Oña Vicenta y otra más. Se encarga de lo que es el proceso de transformación de los productos. Y yo específicamente me encargo un poco más de la parte administrativa. La plantación se ubica a orillas de la casa de Vicenta. El cacao se cosecha en estas tierras desde hace 90 años. Y su producción está bajo el cuidado exclusivo de las mujeres. Es un cacao que está aclimatado, que ya el terreno tiene todos los nutrientes en su genética, le llamamos, porque cada cacao tiene genética. Y eso es lo que va a dar el aroma, el sabor, incluso el color de la mazorca y todo lo demás. La mayoría tienen experiencia, pero de enseñanzas que han tenido de sus abuelos, padres. Otras han aprendido en el camino, ¿verdad? Y se han capacitado, por supuesto, ¿verdad? Hemos buscado capacitaciones en el INAH, en el MAC, ICA, y ciertas instituciones que se encargan de esos temas de cacao, pues cosecha y cosecha el cacao. Y eso nos ha ayudado un montón a mejorar también la producción. Que venimos como mejorando el producto, porque ya no hacíamos solo el cacao en polvo, ni ahora hacemos desde el té de cacao hasta sacar la mantequilla de cacao. Hacemos confites, la manteca de cacao, el jabón, el champú. Nosotras aquí hacemos las tardes de café. Y esas tardes de café es para hablar de los problemas de que tenemos las mujeres de trabajo. Un grupo que sirviera de apoyo, de sustento, de soporte para todas las mujeres, no solo para tener un desarrollo productivo o alguna actividad que generara alguna economía, sino que también se trabajara mucho la parte de fortalecimiento, de empoderamiento, la parte de crecimiento, desarrollo de habilidades, que nos ayuden a cambiar la situación en la que estamos. Todos los viernes las mujeres de Cacaótica se turnan para ir a la Feria de Opala, donde las emprendedoras venden sus productos. Esta vez le tocó a Marisela Gutiérrez, quien forma parte de la asociación desde sus inicios y ha visto los altibajos del emprendimiento. Estamos hoy aquí con muy pocos productos, por lo que estamos con el problema de la producción del cacao. Porque esta situación de la pandemia no nos ha perjudicado solamente en la comercialización, sino también en la producción. Porque cuando hemos tenido bastante, hemos tenido que botar el cacao porque no se vende. A pesar de los obstáculos, las mujeres se mantienen firmes en esta iniciativa y quieren que más mujeres de las comunidades aledañas se unan a Cacaótica. Lo que buscamos en esta asociación es demostrar que las mujeres juegan un papel muy importante en la sociedad, en la economía y en el desarrollo también de las comunidades. Y especialmente en comunidades fronterizas, como esta. ¿Por qué? Porque acá las oportunidades para poder tener algún emprendimiento o incluso algún trabajo digno son muy pocas. Creo que esto ha sido algo como una experiencia muy bonita. Nos ha costado mucho. Nos han minimizado un poco porque somos grupo de mujeres. Parece que las mujeres como que no tenemos, creen que no tenemos ese potencial, que no podemos desarrollar. Y sí podemos. Seguimos conociendo las historias de la población migrante en Costa Rica. Nuestra colega Alejandra Padilla nos cuenta sobre un grupo de teatro conformado por nicaragüenses y venezolanos que comparten sus historias a través de sus habilidades artísticas y puestas en escena. Jóvenes migrantes en Costa Rica, provenientes de Nicaragua y Venezuela, conformaron un grupo artístico de teatro para compartir la realidad política de sus países y sus luchas sociales. Nos juntamos no solo para poder conversar, no solo para bailar, sino también para plantear problemáticas, sino también para poder escucharnos y darnos apoyo. Creo que nos empezamos a juntar por una necesidad de dialogar, de chismear, como lo queramos decir, pero es un acto político el compartir las experiencias desde nuestras interseccionalidades. Frank Martínez es un nicaragüense exiliado en Costa Rica desde 2019, luego de que el régimen de Ortega y Murillo cancelara la personería jurídica en la fundación para la que trabajaba en Nicaragua. Para Martínez, este grupo se ha convertido en un espacio desde donde también se visibiliza a las poblaciones migrantes en Costa Rica. Un grupo de personas que están relacionadas a la arte, a la comunicación digital, al teatro. Personas que también son migrantes y que también son personas costarricenses. Es bonito señalar esta parte porque son personas con una conciencia social, personas que también quieren apoyar a las comunidades migrantes. Compartir con personas que vienen fuera de este país es muy rico porque son otras historicidades, son otros conocimientos más fuertes, otras cargas históricas, ideológicas, nacionales, que son diferentes también a las mías que he compartido, de ser costarricense y de estar metido en este país prácticamente casi que antes de que nací. En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor. Este país necesita orden, orden y mano dura que solo esta familia le puede dar. El 10 de febrero de 2022 estrenaron el performance Aquí nada está normal, una obra que cuestiona la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua y que fue apoyada por la organización Centro Paz. Cuando pensamos en materializar este performance fue un poco contar la experiencia nicaragüense en el marco de la represión de la dictadura, pero contar de cuerpos disidentes, pero además sumando esta mezcla de nacionalidades. Que a través de nosotras, nosotros, nosotros, las personas exiliadas podemos posicionar aún más y visibilizar la violación de derechos humanos que se vive. Los jóvenes migrantes han encontrado en el arte una trinchera de lucha. En el caso de las personas nicaragüenses y venezolanas, tenemos puntos en común, ¿verdad? Somos personas que hemos movilizado en otros países porque se han instaurado dictaduras. Es una oportunidad de mostrar posiciones políticas desde un lugar que no sea el panfleto. Es una oportunidad de juntar diferentes disciplinas artísticas. Además, desde el arte luchan por el respeto a los derechos de la población migrante LGBTQ+, en Costa Rica. Es una apuesta política, tanto de involucrar la cultura y el arte para hacer incidencia, incidencia política, incidencia social, pero también darle ese, resaltar que también los cuerpos disidentes, LGBTQ+, también aportan a la construcción de un nuevo país. Estoy aquí para asegurar mi levantada en este proyecto familiar, defender el territorio y darle plomo a todos esos golpistas. Que el arte es vida y el arte también politiza las problemáticas sociales y también te permite cultivar la memoria histórica. Aquí todo está normal. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina. Hola gente, ya sea directa o indirectamente por la misma boca de la pareja dictadora o por la de algún miembro de su numeroso ejército de mantenidos de El Carmen, se ha venido insistiendo desde no hace poco que lo que se debería hacer en Nicaragua es abolir el sistema democrático y montar un sistema de partido único. Ahora, uno entiende que hace algunos, bueno, de hecho viéndolo bien, hace ya bastantes años, la corruptela oficial hubiese querido meter el tema en la agenda pública para disfrazar de alguna forma sus planes autoritarios a futuro. Pero a estas alturas, cuando ya de facto han arrasado con los partidos políticos opositores para reemplazarlos por zancudos ridículos, cuando se han apoderado totalmente de los cuatro poderes del Estado para convertirlo en una atroz maquinaria de represión y extorsión, cuando tienen a todos los candidatos, los más y menos potables, que pudieron haberles dado la batalla en el tema electoral, secuestrados en sus mazmorras y a más de 100.000 nicas de exiliados, estar queriendo hablar de implementar lo que ya tiene rato de estar funcionando solo puede clasificarse de pendejada o cinismo extremo. Pero bueno, como decía, ya que tenemos instalado de facto un sistema de partido único, miremos cómo están las cosas. ¿En verdad puede el pueblo de Nicaragua decir que realmente le conviene dicho sistema? ¿Acaso son los nicaragüenses ahora más libres? ¿Más felices? ¿Menos miserables? ¿Viven con menos inseguridad o persecución? ¿Con menos angustia? ¿Acaso hay más trabajo, inversión, salud y educación de calidad? ¿Y qué tal sobre las posibilidades? ¿Hay posibilidades de un buen futuro dentro de Nicaragua? La respuesta a todo eso es, por supuesto, un tremendo, gigantesco y descomunal no. En todo caso, lo que ya sí ha quedado claro es justo lo contrario. Que a Nicaragua lo que le conviene a presente y a futuro es salir cuanto antes de este asqueroso sistema de partido y culpable, único y cínico. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua. Desde Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, España, en Europa y América Latina, ya somos 349 mil suscriptores en YouTube. Les agradecemos por el apoyo y por la confianza. Y a quienes no están suscritos, les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si quieren recibir información de lo que ocurre en Nicaragua, les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Recuerden que el viernes a las 9 de la mañana estaremos en vivo en Facebook y en YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y Confidencial. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 20 de marzo en esta semana. Buenas noches. Confidencial Nicaragua Fiscalizamos el poder Promovemos el debate público Hacemos periodismo independiente Por una ciudadanía crítica y mejor informada Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial Conectados con la verdad. Conectados con la verdad. ¡Gracias!